Música Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le pudo cerco a la muerte aquí se queda en la clara con la niable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Música Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo salta clara se despierta para verte aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza donde espera la firmeza de tu brazo libertario Seguiremos adelante como con tu a ti seguimos y confidentemente seguimos hasta siempre comandante aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara ¡Gracias!